Hola Dios, bueno, gracias por todo, por lo vivido ayer, te queremos mucho, esperamos verte por Barcelona, eres muy grande. Que bueno, que eres genial y que espero que tengas mucha suerte y que vamos a estar ahí siempre. Bueno, solo decirte eso, que muchas gracias por el rato de ayer, que nos lo pasamos genial y que esperamos que tengas mucha suerte. Besito. Adiós.